Otro muchacho que me ha podido dormir por el ruido ¿Por el ruido? Siempre ríe Hola Oye, ¿qué estás aquí? No, no será más interesante que salir con el tronco Me pasaron ahí en diez minutos Ah, no, no, no Aún no estamos recuperando de la última vez que salimos Con peza de garaje Luego que te pillamos, recién levantado y con resaca, ¿no? Necesita pulsa Esta es loca, esta es loca No, 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 no ¿Sabías? Esta es loca Otro muchacho que me ha podido dormir por el ruido ¿Por el ruido? Siempre ríe Siempre ríe En una casa de estas, ¿cuánta gente puede vivir en un ruido? Quiría de seis Sí, seis Aquí viene la gente que viene tres Una escolar que eran 1.500 euros Saudé ¿Tenemos hablar de posibles saudé? Sal, pero... Me quedo maldito Otro muchacho que me ha podido dormir por el ruido ¿Por el ruido? Tiento lo que viene Leer es la escolar Tengo que dar una buena noticia Tu sufrimiento, camarada, desde el ruido De vez en cuando Disfrutar al menos de unos minutos de su ruido No, porque no nos dejan Ni ojo, ni de día, ni de noche No, porque no nos dejan Ni ojo, ni de día, ni de noche No nos dejan hablar, ni nada